Green, red, yellow, red, final ¡No, no, no! Blue, green ¡Me voy bien! ¡Me voy bien! ¡Me voy bien! Vamos a entrar sin miedo del éxito, ¿ya? Vamos a correr, ya, ¡corre! A ver, capítulo 2 Soy un pésimo en inglés Pero sé que aquí dice que Poppy ahora es libre No sé, no sé A ver, hemos reaparecido justo aquí Donde acabamos el capítulo 1 Liberando a Poppy Y ella dijo que era su jaula Abriste mi jaula Eso es lo que tengo entendido Y ahora vamos a tener que regresar Yo voy a caminar lento porque tengo miedo que aparezca en Screamer Algo susurró en mi espalda Está cerrado Carajo Poppy, cállate ¿Qué va a pasar? ¿Se va a construir o qué? ¡Oh! Nos columbiamos, cu**as A ver, ¿qué es eso? ¡Uy, weybun! Sus diálogos ¿Prometo que no muerdo? ¡Anda, me payas! En el primer capítulo me hiciste mierda A ver Mano, el sonido se escucha muy fuerte Pero Yo soy macho que se respete Voy a jugar con el volumen alto ¿Dónde soy yo? Es esto La llave Será para acá, ¿no? A ver Bueno, mira qué es esto, weyun Esto es hermoso, weyun Allá, allá, allá Así era Ponemos la cinta y A ver qué dice Vale, no entendí nada de lo que dijo Pero solo sé que estaba hablando del pata que estaba acá en esta oficina ¡Ah! Esto es ¡Ay, cu**o! A ver, tenemos que ir por acá, ¿no? Mano, ¿qué es esto? ¡Ay! ¿Qué? Mano, tú me asustas, c**o Me voy a detallar el ajo Me voy a detallar el ajo ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah, ya! ¡La leticia, la leticia! Bien ¿Lo logré? Ah, ahí estás Pero ahora, ¿dónde voy, weyun? ¿No quieres venir conmigo? ¡Ah, chuta! A ver, ¿será así? Tenemos que regresar, a ver ¡Eh! ¡Oh! Ya, al fin, al fin, al fin La Poppy nos está ayudando, weyun O sea, ella es buena Ella es buena, weyun Al fin ¡Hala, mía! ¡Hala! Pendejos de para correr ¡Ah, hay, hay que saltar! ¡De sus marcas! ¡Listos! ¡Corre, cu**o! ¡Brinco! ¡Oh! ¡Oh, oh! Ah, no, ¿qué? Es que, qué probo, weyun Un aplauso, un aplauso, señores Un aplauso Es que soy un crack ¡Hala, pupi! ¿Te puedo agarrar? Puedo Escucha Voy a necesitar Te confiar ¡Noooo! ¡Noooo! Bueno, ¿y ahora qué hacemos, weyun? Alguien se la llevó ¿Y ahora? Está bloqueado ¿Me lanzó? ¡A la mierc... No veo nada ¡Woo! Energía Bueno, esos pasos no me gustan A ver, a ver, energía Ya ¿Qué? ¡Eh! A ver, ¿y si... No lo tocas No lo tocas ¡Lo tocas! A ver, si brinco ¿Cómo hago esto? Ahí está No lo toques No lo toques No lo toques ¡Woo! ¿Qué? ¡Ahora hay un... O sea O sea, ¿qué ch... Bueno, lo que no me gusta De estos juegos Es que tengo que utilizar Tienes que utilizar tu cerebro A ver Piensa ¿Cómo carajos? O sea, tengo que tocar estos dos Y esto Pero acá hay una... Una... Una puerta Pendeja Y acá también hay otra Que no me... No me dejes Habla bien A ver A ver Si toco esto ¿Ojo? ¿Ojo, ojo, ojo? Ya, ya Toca este nomás Toca este nomás Toca este nomás No, no, no Ya sé Ya sé Ya sé Y ahora tengo que tocar este nomás Y ahora tengo que tocar esto La estación de juego Huevón Voy corriendo Sin miedo Sin miedo Voy corriendo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Tiene que desbloquear la puerta No me trae para acá ¿Quién eres tú? Ah, ella es la juguete de Trader Tiene a Poppy Dámela, dámela, dámela No la puedo agarrar, este juego no sirve Y ahora no puedo activar esta puerta Ah, no se la active Mano, me ayudó No, que hermoso Está esto Mano ¿Dónde estamos? Oye, pucha ¿Qué dice? Musical memoria ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está Wow, Molding Run ¿Qué es esto? No A ver, a ver Oh, me vengo Ah, chuta Ah, chuta Ahora sí, a ver A ver No hay pintura En la máquina A ver Pintura, 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 pintura ya bien hai pintura ahora si bajemos madre entendí Buena suerte, no la necesito, no la necesito muñeco de mi Green, yellow, green, yellow, red, green, yellow, red, green Yellow, red, green, yellow, red, green, yellow ¿Ese bien? Ronda 2, a ver Blue, green, red, green, red, green, red, blue, green, red, yellow Ay me estoy huyendo, me estoy huyendo Blue, green, red, yellow, red Blue, green, red, yellow, red Ay huevo, me estoy huyendo, me estoy huyendo Red, yellow, red, violet ¿Cómo? Blue, green, yellow Eh, ¿qué pasó, qué pasó? Blue, green, red, yellow, red, violet No, no, no Blue, green, blue Me huevié, me huevié, me huevié ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Blue, green, blue, green, violet, violet Blue, green, blue, green, violet, violet Red, yellow, green, white Red, yellow, green, red, yellow, green, white 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 Bailo, 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 red, yellow, green, red, 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 yellow, red, yellow, green, white, violet, y blanco. ¡Puta, soy un idiota! ¡Me mata, me mata! Soy un idiota, mano. Es que estoy nervioso. Cuando estoy nervioso, no me acuerdo. Soy pésimo. ¡Estudia, sonso! Green, green, orange, orange, white. ¿Round 4? ¿Round 4? Blue. Blue, jay, ¡ah! Blue, jay, orange. Blue, jay. Corazón, corazón, corazón. Y pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Blue, jay, orange, white, white. Blue, jay, orange, pi, 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 orange. Ya. ¿Qué? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué? Rafael, no voy a pagar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo hago eso? Ah, me dio un mapa. ¿Me dio un mapa? No sé qué dice, güey. Oh, mano. Mi ca... Oh, mano. Siento mi huevo en el... En mi garganta. Se me ha subido, güey. No sé qué dice, 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 güey. Gracias.